Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, espero que no molesten bastante los chicos acá jugando. Hoy estamos en nuestro segundo día de hablar del diafragma. Súper importante. La verdad es que es un tema que a mí también me surgió y me puse a investigarlo en los últimos días. No es algo de lo que he hablado como normalmente en mis clases. Obviamente que sí hay que tener el control del diafragma, pero no como tan en profundidad. Entonces justo ahora se dio la casualidad que tengo un par de alumnos nuevos en la universidad. Son los primeros que entran conmigo desde el semestre 1. Todos los alumnos que estuve trabajando en los últimos años no ingresaron cuando yo estaba. Mis alumnos los agarré creo que en el semestre 2, en el semestre 3, 4, por ahí. Algunos ya se titularon, algunos están terminando conmigo, pero ninguno desde cero. Entonces justo estábamos hablando con este chico y surgió el tema del uso del diafragma y cómo sostener, cómo sostener el aire. Es algo que se usa mucho con el canto. No de la misma forma para los instrumentos de viento, y no de todos los instrumentos de viento es exactamente igual, porque además la emisión es distinta. Pero sí hay similitudes. Entonces, uno de los primeros mitos y una de las primeras cosas que siempre se habla es respecto a, por ejemplo, cuando uno emite con aire caliente o aire frío. Hay ejercicios que, no sé, por ejemplo, para sostener aire caliente y aire frío. Y se asocia como que tiene algo que ver con la velocidad del aire o el diafragma, y en realidad no. No tiene que ver con la velocidad del aire, tiene que ver con la forma de la boca. Si yo la presión, hago un cambio de presión de, por ejemplo, mis pulmones, mucho, a un orificio pequeño, prueben, el aire va a salir frío. Si yo, por ejemplo, hago que mi orificio sea más grande, ahí el aire va a salir un poquitito más caliente. Pero, por ejemplo, si yo soplo rápido con la apertura de la boca, va a salir caliente. No va a salir frío. Va a salir frío si yo reduzco el orificio. Entonces, a veces el aire frío o lo caliente se usan analogías, creo que se usan para relajarnos. En vez de soplar con intensidad, soplar como un poquito más lento, como menos velocidad de aire. Pero yo creo que eso depende también del instrumento. Si uno, por ejemplo, toca tuba, la velocidad del aire es menor que si uno toca trompeta. La trompeta usa una velocidad y una presión muy alta de aire, igual que los cornos. Y los trombones usan menos presión que las trompetas y los cornos, pero más presiones que las tubas. O, digamos, la presión va bajando a medida que uno va bajando en el registro. Ya no es lo mismo cuando toca un sobreagudo que cuando uno toma una nota pedal. El movimiento del aire es distinto, el movimiento de los labios es distinto. Entonces, eso es un mito igual que tenemos que tener como muy claro, que no tiene que ver con el funcionamiento del diafragma aire frío, aire caliente. El diafragma nos ayuda a respirar, nos ayuda a controlar la presión del aire en la emisión, cuando sale. El diafragma se relaja cuando yo exhalo, pero el diafragma empuja los pulmones, empuja hacia arriba, cuando yo tengo que mantener el flujo de aire. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y mañana les voy a mostrar unos ejercicios para saber un poquitito dónde está y cómo controlar.